¿Qué pasa con el terreno de juego? ¿Qué pasa con el terreno de juego? Al final viene, viaja pero no inicia. Tuve que hacer un cambio de última hora con la... que no se sentía en buenas condiciones para participar. Analicé a Santos, así era el partido que yo visualizaba, un partido de censo. Como se los dije al grupo, no les puedo recriminar nada porque corren, porque tratan de ir para adelante. El duelo termina hoy. Estamos conscientes de que seguimos en esa problemática. Pero también les hago la pregunta a ellos y se las dije, si ellos están contentos y Pérez de León está contento con una diferencia de cinco. Nosotros tenemos que darle valor a esos seis puntos de ventaja. Tenemos tres partidos en casa, uno de visita y sabemos que el sábado va a ser un partido importante y esperamos sacarlo. Dulé, ¿qué buscó con Marco Gutiérrez? Y tenía días de no venir jugando. Es un muchacho personal, ¿verdad? Le tiene confianza, esperábamos verlo por la defensa izquierda. No se da y lo vemos ingresar por el lado derecho y adelante. ¿Qué buscó con él? Bueno, yo lo demarco. Cole, yo quería que terminara el lado con Jordan. Yo creo que en el segundo tiempo Jordan yo creo que lo controlo un poco más en el primer tiempo. Yo creo que Cole tuvo su oportunidad para hacerla. Para no salirme de la pregunta, quería que Marco jugara a pie cambiado, que agarrara para adentro, decirle que haya una oportunidad de rematar después. Vimos un poco desgastado a Ballon en la parte defensiva, entonces lo bajé un poco. Pero la intención era que Marco jugara a extremo a perfil cambiado para aprovechar la buena pegada que él tiene.